Radares camuflados para engañar a los conductores es la denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil contra algunos agentes en Huelva. Por simular, dicen que se les había averiado un coche que en realidad era un radar. Desde la DGT dicen que es un hecho circunstancial y que nunca se esconden los radares. Y como les decíamos hace un momento, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado que algunos agentes de Huelva han simulado que se les ha averiado un coche para engañar a los conductores y que no se den cuenta de que realmente es un radar. Es una práctica, aseguran, que no está permitida. Es supuestamente un coche camuflado de la Guardia Civil. Está en el arcén con el capó levantado. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, no está averiado. Es para que los conductores no se den cuenta de que es un radar. Y es un afán recaudatorio porque además, es decir, poner un vehículo en la carretera con el capó abierto incluso, simulando claramente que es un coche averiado, es un engaño al ciudadano. Algunos conductores de Huelva afirman que lo han visto en varias ocasiones. Sí, sí, estaba con el capó abierto y como si estuviera averiado. Yo me di cuenta ya cuando pasé, digo, me di cuenta, digo, esto me parece que es la Guardia Civil, ya me han cogido. El jefe de la agrupación de tráfico ha asegurado hoy que los radares móviles no se esconden. Se pueden colocar, eso sí, en lugares que pasen desapercibidos. Empleamos medidas de control y nosotros decimos discretas, pero no nos escondemos ni nos camuflamos. El tema de Huelva es un tema circunstancial. El faro de Vigo publicó hace unos días esta imagen. Supuestamente es un radar oculto entre dos cubos de basura en Ribadumia. En las redes sociales circulan también fotos de policías locales parapetados tras más cubos. También hay fotos de radares escondidos en los lugares más insospechados, como las vacas de los coches. La DGT asegura que son falsas.